No me lo creo, necesito pruebas, porque no me lo creo, no creo lo que dicen, no me lo creo, ellos son un peligro, eso es lo que creo, no me hace falta que quieran convencerme, no me hace falta, el mundo está tan ciego, que no hace falta, podemos no me gustan, no me hacen falta. Mejor sería que sigamos caminos sin fantasía, sigamos siendo libres en democracia, el mundo que nos venden no me hace gracia, quiero una vida repleta de aptitudes y de esperanzas, donde no sobre todo, pero que haya, que tengamos trabajo y mucha esperanza, no me lo creo, necesito pruebas, porque no me lo creo, no creo lo que dicen, no me lo creo, ellos son un peligro, es lo que creo. Gracias por ver el video. Mejor sería que sigamos caminos sin fantasía, sigamos siendo libres en democracia, el mundo que nos venden no me hace gracia, quiero una vida repleta de aptitudes y de esperanzas, donde no sobre todo, pero que haya, que tengamos trabajo y mucha esperanza, no me lo creo, necesito pruebas, porque no me lo creo, no creo lo que dicen, no me lo creo, ellos son un peligro, es lo que creo. Mejor sería que sigamos caminos sin fantasía, sigamos siendo libres en democracia, porque el mundo que nos venden no me hace ninguna gracia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.